Así quitan la nieve, en Montreal me tengo que correr lo que va a cambiar el semáforo. Hey saludos muchachos, soy Salvaxandria, aquí caminando hoy en las calles de Montreal, en los parques de Montreal, a una temperatura de menos 27, esto es realmente una locura, para uno de latino caminar a esta temperatura es muy 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 fuerte, está tremendamente frío, los ojos a mí por lo general me lloran demasiado, empiezan a llorar demasiado por el frío, una cosa que no me puedo controlar, pero el paisaje es espectacular, de todas maneras los colores, como se ven, son espectaculares, trato de filmar acá un poco, pero mi celular siempre se queda sin batería, definitivamente esto es falta de costumbre, y trato de salir para acostumbrarme un poco al frío, pero como pueden ver allá al fondo, hay un niño con su papá o su abuelo, y para ellos es algo completamente normal, para uno todavía, o por lo menos para mí, es todavía bien difícil, la salida de, en este frío tan extremo, pero, pero lo hago para irme acostumbrando cada día más, tanto el frío, resistirlo, como también los ojos, que espero un día, ya me dejen de llorar, y se acostumbren al frío, el frío extremo, acá al fondo vemos, seguramente alguien aquí duerme en las noches, personas que están sin hogar, no entiendo cómo hacen para estar en este frío extremo, toda la noche, aunque yo sé que hay refugios para ellos, pero, pero ahí se ve como si alguien realmente viniera en la noche a dormir, estoy filmando, completamente con, tapado con guantes, y todo, porque las manos, se sienten como si se fueran a caer, esto es como un campo aquí, un campo de béisbol, como pueden ver, está completamente lleno de nieve, todo esto es un campo de béisbol, blanco, 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 completamente blanco, allá al fondo, está otro campo de béisbol, son dos, dos campos de béisbol, todo esto es otro campo de béisbol, y aquí hasta acá, mi recomendación siempre para todos es que, nosotros como latinos salgamos, tratemos de salir lo que más se pueda, para acostumbrarnos a este frío, es bien, 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 bien importante, aquí, otro campo de béisbol, y como se ve allá al fondo, no sé si se alcanza a ver, dónde está, tenemos el, se ve allá, no sé si se ve, bueno, allá al fondo atrás, está el, el estadio olímpico de Montreal, uno va caminando, y va caminando, y llega a un punto en donde, donde como que ya se acostumbra, al principio, el sentir el frío, es fuerte, pero ya después de unos minutos, uno se va acostumbrando, ya no, no, no es tan fuerte, ya la cara, todo, o yo no sé si es que ya, del frío, uno ya no siente ni la cara, ni nada, pero, pero al final se acostumbra. Hoy caminando, en una tormenta de nieve, la primera tormenta de nieve, real, de este invierno, en el 2020, está completamente, está completamente lleno de nieve, no hace tanto frío, hola bebé, hola bebé, hermoso, bye, las personas con sus perros, con sus mascotas, de todas maneras, los tiene que sacar a pasear, allá al fondo veo, que no se ve nada, está, está corriendo mucha nieve, está corriendo un poco de viento que sopla la nieve, pero se ve espectacular, este, este lugar, aquí se ven todas las casas, todos los árboles llenos de nieve, es un poco difícil caminar, en este momento, todavía encontramos cosas de navidad, arreglos de navidad, en las casas, este oso está súper congelado, las personas salen a limpiar sus escaleras, porque se vuelve peligroso, poder bajar con toda esa nieve, en la escalera, yo creo que, más o menos, hay unos, unos 20 centímetros, más o menos, o más, 30 centímetros, más o menos, de aquí, acá, hay unos 30 centímetros de nieve, que ha caído, por ese motivo, muchas escuelas hoy cerraron, muchas cosas de, de comercio y, de entregas, de pedidos, y de, de correo, hoy no trabajan, porque, se advirtió, de que hoy iba a ser, una gran tormenta, la visibilidad, realmente es, a una cuadra, o cuadra y media, alcanza uno, ya a ver, pero, de ahí para adelante, no se ve absolutamente nada, parece la neblina, pero, no, no es neblina, es el viento, que levanta, la nieve, entonces, uno no puede, no puede ver, ahora sigo, grabando, porque, el celular se congela, y se llena de agua, yo salgo preparado, como si, como si fuera a escalar, el Everest, muchas personas, salen normal, pero yo salgo, completamente preparado, como si fuera, la gran travesía, las máquinas, de limpiar, la nieve, en las calles, policía, de allí, nos metemos, hasta el otro lado, Voy a entrar acá a una farmacia a comprar unas vitaminas para que no le dé una gripa Y para hacer un suplemento de todas las cosas que hace falta por el sol, vitamina D Llegó la hora de ponerme mi tapabocas Así quitan la nieve, vamos a entregar la meta acá, correr lo que es, para cambiar el semáforo Son cosas que para uno son como muy diferentes Uno ver una máquina en la calle quitando todo eso, tractores, es bien extraño Parece, se ve a veces como chistoso, pero es necesario Vamos de vuelta a la casa nuevamente Acá en las caminatas se puede ver como las grietas de como se ve que el viento sopla A la caminata en la llena de nieve Ha sido una caminata Que se puede hacer más o menos En unos 20 minutos, 25 minutos Pero debido a que uno no puede caminar bien sobre la nieve Se convierte más o menos en 20, pasa como al doble, a 40, a veces a 45 minutos Uno trata ya de caminar, pero no avanza Los pies se resbalan Entonces es esfuerzo doble Para llegar al destino Comiendo un pan de chocolate Viendo los árboles que cortan para navidad tirados en la calle Y un pan que compramos para ir comiendo Este pancito Con un poquito de chocolate Cuesta Simplemente Tres dólares ¿Así quiere decir? Nueve mil pesitos colombianos En este pan Pero no importa Al menos nos vamos alegrando la vida Mientras caminamos en la nieve Acá como podemos ver al frente Va una pobre viejita Sola Con su bolsa Caminando hacia la casa Sola No hay nadie que le ayude Ella va sufriendo Saluda Tranquilos, no es una pobre vieja Tenía toda la fuerza para caminar En la nieve Saludos muchachos Desde Montreal Estoy en Salaxandria Hoy caminando En la nieve A menos 27 Qué frío tan extremo Muchachos Con el fondo allá No sé si se vea la luna Creo que se ve Les envío un saludo Y próximamente estaremos mostrando más De Montreal Un abrazo muchachos Nos vemos Un saludo Para ustedes Nos vemos en la próxima Recuerden La aleve La aleve Nos vemos Saludos Los